Ya todos por aquí, descansaditos, después de una noche agitada, muy agitada. ¿Quién descansó? Mario, ¿a poco? Mario Méndez Acosta, desde luego, sí descanso. ¿Sí? Alejandro Rosas, no tanto. Nora Díaz, no tanto. Adela Castro. No puede uno volverse a dormir, porque además sabemos que va a haber una réplica. Sí. Entonces, como quiera. No volverse. ¿Mandé? Pero no volverse, ¿a poco estabas dormido? Yo sí, ya cuando tembló, yo sí. Ya estaba acostadito. Pues, me levanto temprano, madrugo. Ay, bueno, yo también, pero yo estaba despierta. Ya estaba en pijama, eso sí. Funcionó muy bien la alarma sísmica. Me da mucho gusto ver cómo hemos avanzado en la alarma sísmica. Y en la educación, todos salen rápidamente cuando oyen la alarma. Ya no hay pensamientos. No sé en la, donde vivan ustedes, pero en mi calle salieron todos mis vecinos. Y una hasta con sus, bueno, varios con sus cubrebocas, pues. No. Entre el descontrol, hubo una que salió con su cubrebocas. No, yo en la desesperación se me olvidó el cubrebocas. Y a varios de mis vecinos también. Lo que me llama la atención, yo vivo sobre una avenida bastante grande. Se pararon todos los vehículos. Es que se movió mucho fuerte y mucho tiempo. O no sé cómo lo sintieron. Alejandro tiene niños. Pero no. Ah, bueno. A ver, se supone que son súper sensoriales, ¿no? Que los animales, los míos son los flojos, por decirlo muy decentemente. Hasta que, o sea, sí se dieron cuenta cuando agarré las correas para los perros. Porque siempre que agarro las correas se ponen, se alteran. Pero los gatos se asustaron hasta que empezó a moverse el edificio. ¿Y qué hacen los gatos? Se fueron a esconder debajo de la cama. Ah, qué curioso. ¿Y los perros? Ladre y ladre y ladre. Pero entonces ahí fue lo que me sucedió. Fue que ya me iba a bajar, pero yo estoy en un segundo piso. Pero no encontré las llaves. Y se fue la luz en ese momento. El resto es historia. Entonces no saliste. No, no alcancé. Pero todo el edificio sí se oía que iba evacuando. Bueno, es que aunque tardara uno en salir, seguía el movimiento. O no sé si queda uno mareado. Porque no sé ustedes, pero se voltea uno a ver lo que se mueve. Claro. El mejor indicador. Sí. Las lamparitas. Ándale, Mario. Y yo veía que se seguían moviendo. Y esta lamparita suena mucho. A la que tiene atrás Mario. Tiene una lámpara como con colguijes. Que hacen el ruido. Y tú, Dora, que estás lejos de nosotros. Pues aquí no tiembla. Es una zona totalmente asísmica, dicen. Pero yo estaba en ese momento hablando con mi hijo que está en Acapulco. Uy. Mi hijo Pablo está en Acapulco con sus suegros y su esposa. Y estábamos hablando en ese preciso momento. Y de repente se oyó un ruido espantoso y se interrumpió. Y yo, entonces dije, ¿por qué me cuelgas? Y le vuelvo a marcar. Y yo escucho el llanto de mi nuera. Y mi hijo, madre, está temblando. Fue trepidatorio. Vamos bajando las escaleras. Tranquila. Oigo la voz de mi consuegra. En fin. Fue bastante fuerte la impresión. Cerca de medianoche estuvieron fuera de su casa. Ahí en una zona arbolada. Y con algunas albercas y así. Pero fuerte, muy fuerte. Todavía a la una de la mañana. Él sí tuvo luz, pero no tenía señal. Yo le tenía que estar marcando continuamente. Y bueno, pues eso interrumpió mi sueño. Pero hace rato todavía me mandó un mensaje. Todo bien, tranquila. Que tengas buen día. Pero sí, él está en Acapulco en este momento. En Acapulco fue donde más fuerte se sintió. Porque de allá venía. Que ya había habido uno a las siete. Bueno, una hora. Sí. Una hora. Por eso me habló precisamente. Me dijo, si ves en las noticias que tembló en Acapulco, estamos bien. En eso estábamos cuando bien el otro tembló. En Acapulco es donde una persona murió. Es el único reporte que hay. ¿Es la que murió del corazón? No. Le cayó un poste. Ah. Le cayó un poste a una persona a causa del sismo. Es lo que informan. Apenas algunas cosas estamos viendo de daños. Caída de bardas, deslaves. Se cerró la escénica en Acapulco porque se deslavó, se desgajó. Piedras. La escénica es la que va, debe. El Acapulco tradicional a Puerto Márquez, esa que parece, ese sí, ese sí, ese es, que está muy, siempre ha estado muy peligrosa esa carretera. Cerrada. Por derrumbes, falta de luz, fallas en el servicio de telefonía, algunos daños en comercios y hoteles. Ay, el emporio. Sí, se le cayó el techo del estacionamiento. Muy aparatoso, ¿vieron lo del emporio? Sí. No pasó nada. Los coches aplastados. Sí. Y otro hotel en la zona diamante que se destruyó todo el lobby. La entrada. Las placas que tiene pegadas. No sé si son de qué material, pero se despegaron todas. En los hospitales, daños leves, los pacientes desalojados, la escénica cerrada, pie de la cuesta, también con derrumbes. Y las personas afuera de su casa, porque fue donde más fuerte se sintió este sismo. Que otra vez, como una burla parece que ocurre. Ayer una vecina dijo, pues si ya es septiembre. Por eso, yo insisto en que no debe hacer el simulacro el día 19. Por favor, señora Sheinbaum. No. Bueno, esto ya cuenta, ¿no? Como simulacro. Sí, ya cuenta. Sí, ya que nos quiten el del 19. Oye, Adela, ahorita que dices Sheinbaum, ¿Sheinbaum ya no vive en su casa? ¿Ya no duerme en su casa? ¿No está casada o si ya se separó de...? No. Seguí más hace años. Sí, ¿verdad? Está sola. Antes de la campaña. ¿Tiene hijos? Tiene una hija. ¿Tiene una hija de qué edad? Pues debe ser una joven por ahí de los 17, 18. Pero Sheinbaum ya no vive en su casa porque, miren, ella llega tempranito. Nos consta que está ahí, quizá antes de las 6 o a las 6, muy temprano, se presenta. Pero ayer, ¿a qué hora tembló? ¿Nueve? 7.51. No, no, no. No, más tarde. ¿A qué hora fue el temblor? Ahora verán. A las 8.47. Y Sheinbaum estaba en el C5 ya. Sí. ¿Qué no va esa mujer para su casa? ¿Qué no se cambia? Ha de tener ahí en su oficina camita, bañito. Pero me llamó la atención que ya estaba parada en el C5. A los minutos. Pero tampoco era tan tarde y como se mueve la política de que entras a las 10, te vas a comer a las 3 y regresas a las 6, a las 9, no, no eran las 2 de la mañana. Es que en México quedarse hasta muy tarde en la... Es sinónimo de trabajo mucho. Es sinónimo de eficiencia, sí. Puede estar, es un desastre lo que haces, pero trabajas tarde y todos dicen, oh. Es muy trabajador. Dora. Sí. 8.42 exactamente. En ese momento estaba yo hablando por teléfono. 8.42 y creo que en donde despacha la señora Claudia Sheinbaum hay un área de descanso que, como todos los funcionarios, pues cuando llegan buscan adaptarlo a sus necesidades. Tiene todo, todo, todo. El refrigerador, lucha, todo. Pues ahí vive. Entonces, lo que tú dices, sí, lo que tú dices puede corresponder a la realidad. Precisamente por toda la... En una gran ciudad como la de México, las situaciones imprevistas y los caos y las crisis están a la orden del día. Yo creo que sí ha de tener ahí su buen guardarropa y todo. Y además, gente a su servicio personal, porque aunque no es una mujer de mucho retoque y de mucho arreglo, siempre luce impecable. Es que si escuchabas a Omar García Harfush, se oía como que estaba medio modorro, como que a él sí lo agarraron en curva. Pero no, Claudia estaba al pie del cañón. Entera. ¿Lista? E impecable, sí, sí. Sí, sí. Entonces me llamó eso la atención de esta mujer. Claro, reportes y reportes y reportes y pláticas y pláticas. Y decía que es como, pues una novela de terror, porque precisamente ayer en Juchitán de Zaragoza, los gobiernos de ese lugar, Juchitán y Tehuantepec, estaban haciendo actos conmemorativos por el cuarto aniversario del terremoto de 8.2 grados, que impactó ahí mismo, hace cuatro años, ese mismo día. Qué horror. Yo no me acuerdo de ese temblor. Estuvo muy fuerte, dicen que es uno de los más fuertes en el último siglo. Sí. El que sucedió en la noche. Bueno, yo recuerdo no haberlo sentido, pero sí, 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 todo el mundo hizo referencia a lo mismo. No es cuando se cayó el helicóptero. Después, en las revisiones, que llegaron a hacer una inspección o algo así. Sí. Que la ciudad quedó muy dañada. Y que mató a una familia, ¿se acuerdan? La familia se salió de su casa por el temor a las réplicas, a los daños. Y se fue a dormir a una camioneta que tenían allá afuera. Y ahí cayó el helicóptero. No me acuerdo de eso. Estaba al lado de una cancha de fútbol. Y ahí quiso aterrizar el helicóptero o algo. ¿Con funcionarios de gobernación? No me acuerdo. Pues tiene cuatro años y se repitió ayer. No creo que nadie no haya sabido. Pero sismo de magnitud 7.1 grados. El temblor se registró a las 8.47 horas con el epicentro en Acapulco, Guerrero. Ya para las 11 habían registrado 92 réplicas. Ya no se sintió ninguna. Por lo menos yo no me di cuenta de ninguna. No hay daños mayores en Puebla, Oaxaca. No hay afectaciones graves tampoco en la Ciudad de México. Lo único que faltó fue la luz. En muchas colonias, creo que 130 estaban sin luz, según el reporte que daban ayer. La falla de electricidad, ahí también me llamó la atención. De repente detuvo el cablebus. ¿Y los que estaban ahí? Hay una imagen del cablebus de la gente que va adentro. Perú, Perú, se ponen Perú, de pestañas. Se encomiendan a todos los santos. Oye, y ahí me encomiendo hasta los que no son santos, María. Sí, claro. Debe haber sido horrible. Porque además... Está el audio por ahí. Sí. Detenidos. Solo había uno que decía, cálmense, cálmense. Sí, detenidos. Todos los demás. Oye, pero también, ¿sabes qué? Ahorita que lo mencionabas... A ver, bueno, yo sé que es un imponderable, un sismo, pero... La... Se cortó la luz eléctrica, la energía eléctrica en muchas partes de la ciudad. Sí. Aquí, por ejemplo, Tlalpan, el centro de Tlalpan, tuvo como una hora y media, más o menos. Sí. Sí, como casi, casi, hora y media aproximadamente. Sí, fue el mayor daño, la falta de electricidad en muchas zonas. Pero es que estamos saliendo de los aguaceros... Bueno, no estamos saliendo. Aguaceros, pandemia y todo. Ayer llovió toditita la tarde. Sí. Además. Aminoraba y volvía el aguacero. Sí, la luz es... Los puros cables chocan entre sí. Porque otro de los fenómenos que llamó la atención, Mario Méndez Acosta, fueron los destellos. Ah, pues por eso hay apagones. Paz, paz, paz. Es que precisamente al balancearse los cables de alta tensión, tocan los con otros, se producen choques y se ven las explosiones, pero también truenan los reguladores. Los transformadores. Entonces se ve como si estuvieran bombardeando con... Ándale. ...toma de un edificio de toda la ciudad y se ve en el momento del temblor como hay destellos por todos lados. En la torre de Vancomer. Ah. Era impresionante lo que se veía. Cállate. Sí, yo se ve desde donde yo duermo. Sí. Y decían, es que se está quemando. Sí, todo el mundo pensó que era un incendio en lo alto de la torre. Y no, después explicaron que era la planta, la caldera, y que generaba mucho vapor. ¿Qué haremos si se incendia esa torre? No se puede hacer nada. No. Y si en esos edificios no, no hay nada. Si se incendia arriba del piso 30, no hay nada que hacer. Así es. A mí lo que me llegó fue el famoso parte ese de un presidente municipal guerrerense, del temblor de que le avisan en movimiento, que va a haber movimiento telúrico y con epicentro en tal lado, y que cuidado y que vigile a la flora y la fauna. Y que entonces responde, que dice, movimiento sofocado, telúrico capturado. El local epicentro fue fusilado. Flora y fauna fueron llevados a la cárcel por falta salamoral. Y así sigue. Pero no hemos contestado porque hubo un temblor de la creada. Un temblor de la creada.